En una decisión de fecha de 10 de octubre del presente año, el Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander que favorece a la chiqui Carmenza Santiago, actual presidente del Consejo de Barranca Bermeja. La acción judicial había sido instaurada por el abogado barranqueño Carlos Guevara, argumentando que la corporado había infringido la Constitución y la ley en su ejercicio como directiva del Cabildo. Según se pudo conocer, la actuación demandada tiene que ver con una publicación relacionada con la aprobación del actual Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito. En un extenso escrito, el alto tribunal negó las pretensiones del abogado Guevara y mantuvo la credencial de concejal de la chiqui Carmenza Santiago Ospino.